Sí Sí, mami Un poquito más adentro para que no te caigas Mira Un video para Antonella Vamos a mandárselo a Antonella Dile hola Nela Le estoy comiendo No, ya le lo que puse Estoy comiendo Pero si estás linda Él le está diciendo estoy comiendo Dile estoy comiendo Nela Nela estoy comiendo Y tú que le vas a decir a Nela Hola Nela Dile mami Un beso Tírale un beso Mira Matías Qué lindo Lo vendo